Hoy me he puesto elegante porque es un día importante os interesan los videojuegos, la neurociencia o os preocupan movidas como si los videojuegos son adictivos o pueden provocar violencia pues hoy os voy a hablar del primer libro que sale en el mundo mundial en la historia de la humanidad que trata estos temas que junta neurociencia y videojuegos el libro se llama, atención, NeuroGamer como los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro estoy muy nervioso hoy porque, la casualidad, es mi libro es mi libro un festival de emociones ¿de acuerdo? un libro que junta neurociencia y videojuegos todo en uno para que si te interesa una cosa la otra o las dos pues aprendas y te diviertas vamos a ir a un poquito como es la estructura habitual de estas reseñas lo primero vamos al gamaje ¿de acuerdo? a la entidad física de este libro extraordinario como podéis ver la portada, o sea, ya es deluxe o sea, esto no me lo podéis negar es muy chula, muy maja es del papel del bueno blandico pero bien con brillos y cosas contraportada todo muy bien y el papel está bien el papel está bien es del gramaje adecuado una calidad bien y luego pues tiene ilustraciones tiene ilustraciones cada capítulo luego hablaré un poquito más de la estructura pero por ejemplo, mirad tenemos desde ilustraciones que explican algunos que ayudan a explicar algunos procesos por ejemplo, esta ilustración sobre la diferencia entre una emoción y un sentimiento a nivel neuronal creo que luego os la seguiré poniendo por aquí alguna para que veáis entonces, hay una serie de ilustraciones para ayudar a entender las cosas y también pues darle un poco de vidilla todo además con una estética marcada mira, por ejemplo, esto explica el sueño hay alguna ilustración un poquito, digamos, más más decorativa pero bien yo, a ver, está guay está guay o sea, son dibujos hechos siguiendo una estética el tono de voz del libro aquí es verdad que ojalá tapadura eso hubiera molado mucho pero bueno, de momento es lo que hay es un libro además suficientemente ligero para que sea cómodo llevar para mí es el grosor adecuado de entre este dedo esto lo hemos hablado y este que se puede leer bien y ya os digo que por ejemplo los libros o sea, no es está en el orden pues de otros libros de divulgación por ejemplo que reseñamos aquí el de Oliver Sacks pues es un poquito más gordico pero tampoco nos da y os digo que aquí le viene el libro de Oliver Sacks a mi libro incluso aunque se junte con el del gen egoísta que este es más gordo y el mío les mete o sea este gana ok está bien mi libro me tenía que haber hecho en vez de aguatila en esto ¿de qué va? vamos al contenido al contenido un poquito lo voy a desarrollar he dividido el libro que he escrito en una serie de capítulos donde voy introduciendo los temas de neurociencia pero también introduzco los ¡oh! estoy nervioso ¡enorgia! darle a like suscribiros compraros el libro vale entonces mira os voy a leer el índice hay un tutorial que es la introducción al tema luego el nivel 1 va así como videojuegos para que veáis nivel 1 el hardware aquí explico datos básicos de neurobiología de las neuronas las células gliales con también datos básicos de toda la industria de los videojuegos y también hay una parte que os explico yo voy juntando ¿no? las dos cosas por ejemplo voy entrelazando la historia de los videojuegos con la historia de la neurociencia moderna y luego ya empezamos con las preguntas específicas ¿nos vuelven violentos los videojuegos? empatía ese es un capítulo otro es empatía y videojuegos ¿son adictivos los videojuegos? los videojuegos pueden mejorar nuestro cerebro los videojuegos como terapia también es otro capítulo y luego hay un nivel secreto donde reflexiona un poco sobre la cultura también hay una serie de anotaciones y bueno las anotaciones son las referencias que hay un mogollón o sea me he pegado una chapada de años esto es un trabajo de años ¿qué llevo? tres años con esto o sea de hablar con la editorial a mediados del 2018 y en el 2019 pues ya de ponerme ahí a documentar y escribir y o sea no es fácil este libro no he bromeado cuando digo que no hay otro es el primero que existe en su especie ¿de acuerdo? esto es un animal mitológico que podéis coger ya la primera edición porque no hay ningún no hay ningún libro que intente abordar muchas cuestiones de los videojuegos y reflexionar sobre ellas rebuscando en todos los estudios científicos que se han hecho sobre estos temas yo creo que es importante dar opiniones fundamentadas fundamentadas en la realidad en los hechos y en este caso buscando esa realidad esa verdad digamos me he ido a la ciencia y hay una buena cantidad de neurociencia y de estudios muchos de ellos además no es fácil porque estoy nervioso me pica la nariz muchas cosas no han sido fáciles porque es un área muy pionera donde además ha habido lo hablo en el libro hay sesgos ha habido históricamente problemas y eso implica que ha sido difícil es un trabajo que menos mal que tengo una una tesis en en neurocosas para poder ir discerniendo un poco qué artículos tenían mayor valor cuáles de hecho eso es algo que os voy hablando en el libro hay momentos donde os explico pues mira está publicado esto y esto pero en mi opinión estos artículos son una basura no están bien fundamentados con lo cual para mí esta opinión no acaba de ser sólida entonces los temas quiero que cualquier persona que se acerque por un motivo u otro le resulte interesante por ejemplo en el capítulo de neurociencia y empatía que es un capítulo donde toco entre otras cosas pues por ejemplo si los videojuegos pueden transmitir prejuicios o si pueden alentar el machismo y estas cosas y un poco la información que haya sobre eso voy mezclando quiero dar información que a lo mejor alguien que no sepa de videojuegos o del mundo del ocio electrónico aprenda cosas y viceversa por ejemplo el libro tiene muchos puntos donde hay estos parrafitos donde doy información especial o luego hay partes que doy datos curiosos entonces en esta sección tienes desde esto que explico de donde viene el término streamer que es un streamer para alguien que no sepa o videojuegos pay to win pero luego por ejemplo uno de los datos curiosos que explico luego en la parte en otro capítulo en la dicción es pues de donde viene la heroína que explico que es un derivado de la morfina entonces es todo un híbrido entre las dos cosas en este capítulo de empatía hablo por ejemplo de como quizás algunos videojuegos podrían estar o no es lo que estoy hablando incentivar determinados comportamientos tóxicos lo analizo a ver la información que hay aquí pero luego también hablo de que a lo mejor también los videojuegos pueden utilizarse para lo contrario para incentivar valores positivos luego en por ejemplo estoy es que estoy pasando páginas en la parte de la adicción a los videojuegos pues bueno lo primero que os tengo que explicar es cómo funciona el autocontrol en el cerebro cuál es la definición de una droga cuál es la diferencia por qué un videojuego técnicamente hablando no se puede definir como droga que son también lo que se denominan adicciones sin sustancia vale luego hablo de una cosa que fue muy famosa de los trastornos del videojuego y así voy un poquito hilando cosa a cosa entonces yo creo que estaba muy guay si os habéis preguntado también luego los capítulos digamos más que enseguida te vienen a la cabeza pues son todo el tema de violencia que es el segundo capítulo que es que aquí hay mucha chicha y el de adicción pero también creo que y ha habido mucho trabajo y creo que tiene mucho valor porque también poco el foco en otros temas quizás menos cliché por ejemplo si los videojuegos te pueden mejorar el cerebro que eso es el tema de los de el capítulo los videojuegos pueden mejorar nuestro cerebro donde hablo pues de todos los estudios que hay sobre estos temas sabes no empiezo introduciendo un poco porque se puso de moda hace años lo del brain training si eso funciona y de ahí me voy a los trabajos que hay y de eso hilo y yo creo que también es un capítulo que me gusta mucho los videojuegos como terapia todas las líneas de investigación científica que están de un modo u otro viendo si los videojuegos o algunos videojuegos podrían ayudar a combatir determinadas condiciones clínicas entonces esto esto es la leche esto es o sea esto esto no hay esto no se habla y de hecho hay un trabajico yo os lo cuento con un tono distendido sin sin usar o sea esto es para todos los públicos da igual que sepáis de neurociencia da igual que sepáis de videojuegos y voy va fluyendo estoy un poco voy a leeros un cacho un cacho de esto es que estoy nervioso en plan de estoy a lo mejor no soy el mejor cacho cual es el mejor cacho que os puedo enseñar todo es bueno en verdad todo es bueno da igual lo que lea os voy a leer un pedacito para que pilléis un poco el tono por ejemplo en el capítulo de nos vuelven bien lentos los videojuegos hay un apartado que se titula los videojuegos pueden volvernos insensibles a la violencia hace unos pocos años la relación entre la neurociencia y los videojuegos era bastante floja apenas había publicaciones sobre el tema y las que había estoy nervioso venga empiezo hasta hace unos años venga Pablo llevas americana hasta hace unos pocos años la relación entre la neurociencia y los videojuegos era bastante floja apenas había publicaciones sobre el tema y las que había eran en general negativas acerca de los efectos de los videojuegos pero con la mejora de las técnicas neurocientíficas y la enorme popularización de la industria de los videojuegos en la última década ha crecido exponencialmente el número de laboratorios que han puesto su atención en este mundillo pixelado uno de los argumentos más esgrimidos en contra de los videojuegos violentos es que insensibilizan a sus usuarios se define como insensibilización a la reducción de respuestas cognitivas emocionales o de comportamiento ante un estímulo esto está en un bocadillo ahí especial la insensibilización se trata de un proceso automático e inconsciente por el cual en este contexto un jugador cada vez tendría una respuesta más neutra al ver situaciones violentas debido a que juega a videojuegos violentos no es que al jugador cada vez le guste más la violencia sino que cada vez le resultaría menos impactante menos desagradable hasta llegar a un punto que podría resultarle algo completamente neutro es decir que le diera igual obviamente una neutralidad o normalización de la violencia puede facilitar que en un futuro realices acciones violentas pero ya de entrada no es que te vuelva agresivo directamente sobre la sensibilización a la violencia hay algunos estudios que han visto que niños expuestos a entornos sociales muy agresivos familias colegios barrios etcétera pueden acabar desarrollando una cierta insensibilización a la violencia lo cual deriva en una normalización de ella y a menudo da lugar a comportamientos más violentos que en niños de otros entornos y luego sigo explicando es que me dan ganas de leer todo el libro no sé yo de verdad os lo digo esto suena muy mal que lo diga creo que ha quedado un libro muy bueno de verdad creo que he echado en este libro todas mis habilidades de muchos años escribiendo yo ya soy coautor de 5 libros de divulgación finalista de concursos de escritura de artículos de divulgación narrativos estudié en la escuela de escritura de lateneo barcelonés llevo que son 6 años divulgando pues todo aquí aquí eh dadle una si os llama levemente la atención o creéis que a alguien de vuestro entorno le puede le puede interesar o le puede molar dadle una oportunidad os dejo aquí abajo el link para que le podáis echar ya está o sea está disponible en Amazon está disponible en librerías hoy sale y lo vais a tener en cualquier sitio lo vais a poder pedir de momento la distribución es a nivel más en España pero bueno pues poco a poco también irá llegando a otros sitios y las plataformas online pues también podrán facilitar que llegue a otros países fuera y esta noche también importante también muy importante esta noche a las 10 de la noche voy a hacer un directo especial en Twitch donde voy a hablar del libro y también voy a hacer un pequeño sorteo entonces voy a explicar cómo participar en el sorteo de uno de los libros estos veniros además vais a ver muy pronto en unos pocos días va a haber un vídeo un vídeo muy chulo muy chulo o sea voy a abrir una nueva temática dentro del canal relacionada con esto entonces espero que os guste espero que os guste todo dejaré también tengo varias entrevistas en muchos medios programadas que van a salir donde es próximos días os dejaré algunas abajo también en la descripción recordar el directo en Twitch el libro gracias por ir viniendo aquí de vez en cuando no sé de verdad ya me decís espero con toda la ilusión que os guste es que que os voy a decir yo creo que ha quedado muy bien o sea intentando ser todo el objetivo que puedo ser que seguramente es muy poco yo creo que que ha quedado genial y no digo otra palabra porque me desmatiza en el libro Neurogamer muchas gracias por estar aquí y nos vemos esta era otra ya era submarin Neurogamer we are living in Neurogamer está guay